Hola amigos, aquí nos encontramos una vez más haciendo un video para todos ustedes En el área del trabajo Aquí tenemos toda la artillería Motosierra chica, motosierra grande Mediana, de tocho, morocho Acá tenemos parte del ajuar también, tenemos que tener todo, sogas y todo para bajar, para subir Y esta es con la que vamos a empezar la fiesta Como vamos a andar arriba, se ocupa la motosierra chica Esta es la buena 201 MS 201 Aca están los guantes, bien importante en los guantes Porque andando allá arriba, a veces salen arañas negras Y si trae guantes, pues le da una remolida ahí y no pasa nada Pero si no trae guantes, pues ahí ya está el problema Una espina o lo que sea, siempre es bueno tener guantes Ya tenemos las demás herramientas Bueno, trajimos la mamalona La mamalona junto con la otra y la más grande Bueno, mi primo listo también ya para la fiesta Entonces aquí la idea es que Todas estas palmas Pues ya se les colgaron las ramas y la fruta esa hay que quitarla Porque después es una basura ahí para el piso Estas basuras aparecen amarillas Creo que ahí ya se empiezan a ver amarillas Ahí se empiezan a ver miras amarillas, miren Empiezan a tirarse por todo el pasto Pues tenemos aquella Una Esa es del vecino Este es del vecino Este es del vecino Esta no está tan sucia La limpie la otra temporada Pero Esta ya tienen como Creo que con esta ya van dos años que no se limpian Están más sucias Una, dos, tres Y la del vecino cuatro Y ya atrás de la casa tenemos otra Dos, se las mostramos Entonces ahorita vamos a ponernos ya en acción Porque Antes de que llegue la calor Ahí estamos pues ahorita más Seguimos el video Vamos a empezar nuestra fiesta Así es como trabajamos aquí Así es como suben las palmitas Poco a poquito, poco a poquito Da un poco de miedo Pero se lo aguanta a uno Es nomás la primera Ya después de que sea una de la primera Se le caigan los nebios a uno No pasa nada No pasa uno del suelo No pasa nada Ya estáis No pasa nada Lecce El No pasa nada No pasa nada No pasa nada Ya estáis Seleccuendo Y no pasa nada No pasa nada A esta nos vamos a quitar la fruta, a lo mejor mi Pym le voy a dar vuelta a la camara para que vean las frutas que han descuidado No quiere que le quitemos mucho las ramas, estas vainas que están aquí arriba Así que se las muestro Estas las limpiamos el año pasado, estas las limpié el año pasado y aquellas no, aquellas están para allá no Como están tirando fruta aquí, estas vainas las vamos a quitar nomás, una ramita o dos ahí Saludos a toda la gente que ve mis videos, gracias por su apoyo, de verdad les agradezco que miren mis videos que me apoyen Quiero mandar un saludo para toda la gente que ha estado apoyándome, para mi amigo el Barbón del Rodeo Durango Estadembre Colorado Estuvo un poco 23 acá de Los Ángeles, Faustina Andrade Actívate y su esposo Miguel Uresti Maribel y sobrina acá del Condado de Orange La chica, la solterita que nos apoyó ahora para nuestro segundo Super Chat Gracias solterita, cuando quiera que nos mire Toda la gente ya de Washington a mi amigo Osvaldo Aventuras de Tio Osvaldo y sus Aventuras Maribel La Jalisciense Zamorano y Olga Ton Toni, Tia Juliana Ricardo Méndez Tio Churro Cristian acá de Texas De Mi Cusino de Sus Corazones De Texas Pues no terminaría de mandar salud a toda la gente Acá Mi amiga Mer de acá de Argentina El Paraíso de Mer Lunes y sus Suculentas Pues todas esas personas bonitas que nos apoyan Los Carmel C.V. El Cucharón de Olga Y si alguien nos mencionó por ahí a uno de ustedes No se sientan mal Aquí andamos trabajando y a veces no se acuerda aún Nomás así al momento me acordé de algunos Gracias para toda la gente que ve nuestros videos Y vamos a empezar de que se hace tarde Ahorita te vamos a dar una limpiadita aquí a esta palma ¿Vale? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No más que se mide ahí aceptable. Ahí quedó. No es una limpieza completa, pero no más para que no tire la basura ahí al piso, la fruta, todo ese, toda esa basura que cae de la fruta y de las flores. ¿Listo? Ahí vamos para abajo, así ya miren, no pasa nada. Del suelo no pasamos. ¡Ay papá, hasta tus hijos vuelan! Ahí está. Ahí quedó. Y ahí vamos amigos, como dijo la coneja, el que sigue. Esta es la número dos. Esto es rápido, ya cuando se agarra uno, no hay quien lo pare a uno. Aquí las cosas difíciles las hacemos fáciles y las imposibles. A veces a veces nos cerramos un poquito más, pero también las hacemos. Con la ayuda de Dios, ¿verdad? Siempre. Estas listas más cochinas, estas no las habíamos limpiado desde hace dos años, pero de igual manera. Ahorita las limpiamos. Y va de nuevo. Y va de nuevo. Y va de nuevo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y saludos a toda la gente en general, a la que mencioné y a la que no mencioné. Ahí estamos pues amigos. Enseguida estamos sacando la caída de las hojas de nuevo. Ahí estamos amigos, miren. Esta es la segunda de la mañana. Bueno de la mañana. Bueno de la mañana. Y aquí vamos ya con las ramas en la trailer. Parece que ya está llena, miren. Esa trailer mide casi 20 pies de larga. Entonces, aunque pareciera que está llena, a veces le he puesto hasta 20 palmas en un viaje y no pasa nada. Nomás se apachurran para abajo. Y luego pues todo el aire para arriba es trail, ¿verdad? Aquí no nos cobran por lo que va para arriba. Le podemos poner hasta el cielo. Ahí anda mi primo también echándole ganas. En la que yo tumbo, él pone en la trailer. Pero sí tenía bastante basura esa. Ya juntamos así todas las hojas ahí. Pero las vainas, mira nomás la vainita que salió aquí de esta. ¿Qué pesará esa, Miguel? Unas 40 o 50 libras. De malas, ¿verdad? Sí, 50 libras. Sí, pareciera que son dátiles, mira, pero no son. Ahí están las bolitas. Ojalá le fueran dátiles para hacer un licuado por ahí. Ahí está la otra pila de vainas. Acá están las que iban a hacerse vainas. Las que se deben hacer estas. Se hacen lo mismo que eso al futuro. Así empiezan como vainitas, así como una vaina. Después revientan y se convierten en fruta. Y a veces lo que pasa es que cuando ya empiezan a tirar mucha bolita de esa. Como esta que está aquí junto a la banqueta. Caen a la banqueta. Y se hacen pegostosas. Después se ponen en el zapato para adentro, a los pisos, a las carpetas. Es una lata, por eso que hay que limpiarlas cada año. Estas nos tardamos, como digo, dos años, pero... Pues es al gusto del cliente, ¿verdad? El cliente ordena cuándo hay que limpiarlas. Esa pesa como cien, ¿no? Sí. Pero sí está más pesada. Ahí es la del vecino, que nomás le quitamos un poco. La habíamos limpiado el año pasado. Esta sí estaba bien sucia. Así es como quedan, miren. Ya sin la basura. Como ven, esa es la que está sucia. Y esta es la que está limpia, miren. Mucha diferencia. Mucha diferencia. Así es como tienen que quedar más o menos. Ahí estamos. Bueno, aquí están ya las cuatro de enfrente. Así es como quedaron. Ya limpiecitas. Ya terminamos de juntar. Lo que quedó, quedó. Acá está la otra. Pero allá atrás tenemos más sorpresas. Allá tenemos más palmas. Por lo tanto, estas de aquí ya quedaron listas. Pues sí, amigos. Aquí seguimos con la fiesta. Aquí nos quedan tres más. Ahí las tenéis. Hay que limpiarlas que queden bonitas. Están ya muy fellonas. Faltan tres más. Ya hicimos cuatro. Faltan tres más, pero... Todas estas chiquitas. Estas palmas es la Queen Palm. Así se llama Queen Palm. Y esta es la Pikni. Estas también quieren que las limpiemos. Están muy sucias. Como ven, todas estas... Se tienen que limpiar. Todo esto seco que está aquí se tiene que limpiar. Entonces... Yo pienso que voy a hacer video uno y dos. Uno para las grandes y otro para las chicas. Para que vean cómo se limpian las chicas también. Las grandes ya les mostré cómo las limpiamos. Todas estas chiquitas se tienen que limpiar. Y aparentemente no ocupa, pero... Toda esa basura tiene que salir. Entonces se poda todas las ramas. Hasta donde están esas... Esas basuras y quedan ya más limpias. Luego se las mostramos cómo van a quedar. Pero esto va a ser como... Un parte dos, ¿verdad? Video parte dos. Hay una mariposa. Hay una mariposita. Entre todos los rasposos hay algo bonito, ¿verdad? También acá quiero aprovechar para darle un saludo a... A mi amigo Gerardo Torres, de Puebla de Sacamento. A mi amigo Lupillo, de San Fernando. A la camarada Uriel, acá de... Yard Care, de acá del lado de Merced, California. A la familia Farías, de por allá de... Modesto, California. A Don Cuco y su familia. A Johnny, de la camarita, un saludo. A la familia Gualle, saludos también. Juanita y Margarito, saludos también. A la familia Ledesma, de Arkansas. Camilo Rebollar y su esposa Alicia. La familia, de Ledesma. Aquí andamos. Aquí andamos haciendo un ratito de trabajo para... Sacar para las chimichangas. Ahí estamos, ahorita me van a sacar cuando me baje última vez. Aquí ya, ya andamos terminando casi. Ahí vamos, llegando a Pénjamo. Vamos para abajo. Vámonos. ¿Me caches a rebote, Miguel? Sí. Está más altita, ¿verdad? Esa está algo alta. Ahí está, Miguel. Pues sí, amigos, ya... Por hoy ya se terminó la... La limpieza de las palmas grandes. Las cuatro de enfrente. Acá tenemos estas tres. Ahí quedaron ya limpiecitas. Ahí está. Siete palmitas. No es mucho, pero... Ya con eso ya sacamos para comer con manteca unos días, ¿sabes? Si les gustó mi video, pues... Suscríbanse, denme un like. Y compártanlo. Todo es gratis, no hay que pagar por todo eso. Ahí estamos. Un abrazo para todos y cuídense mucho. Saludos. Saludos. job no 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 Gracias por ver el video.